¡Hola a todos! Mi nombre es Tom Grinberg y te veré en Conque, en mayo 3, 4 y en Cinco de Mayo, en el 5. Espero ver a todos ustedes allí. Voy a hacer autógrafos, voy a hacer sketches y voy a mirar portafolios. Así que vamos a hacer un date, ¿ok? Te veré en Conque. De Avengers a X-Men. De Batman a Superman. De Conan a Star Trek. Así es Tom Grinberg, todo un guerrero del cómic que desde hace décadas ha ilustrado páginas y portadas de los más importantes superhéroes. Y que ahora, siguiendo el gran legado de Hal Foster y Byrne Hogarth, es el encargado de traer de vuelta al mismísimo visconde de Greystoke, Tarzan. Edgar Rice Burroughs estaría muy complacido. Descubre en Conque, todo lo que trae en su portafolio para sorprenderte. Conque 2019 ya está aquí. Venta de boletos en www.conque.mx Yo voy Conque. ¿Y tú? Conque, todo lo que trae en Conque, todo lo que trae en su portafolio para sorprenderte.